Una explosión ocurrida en uno de los cráteres del volcán Etna, en el sur de Italia, causó 10 heridos, ninguno de ellos en graves condiciones, informó la policía que intervino en el lugar de los hechos. La explosión se registró poco después de las 11.30 horas locales en la zona Belvedere, al oriente de la isla de Sicilia, en la provincia de Catania. Los heridos fueron identificados como turistas y miembros del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología que monitoreaban el volcán, que recientemente había entrado en una nueva fase de actividad. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.